por ahí van ahí ha matido uno chupapollas solo que eres, un chupapollas vaya a tirar cazos se ha llevado el chavalito como ha caído como ha caído pues nada, vamos a por ahí este plan dejado cuando no, se ha ido al militar no, no, pero ese ha caído no, se ve